hola qué tal amigos de claire educa cómo están bienvenidos al vídeo número 66 en el que vamos a instalar un plugin para poder grabar nuestras sesiones de videoconferencias para que posteriormente los estudiantes o tú mismo puedas observarlo posteriormente vamos a acceder a nuestra plataforma una vez que estemos dentro accedemos a el bloque de administración del sitio posteriormente accedemos a plugins y después a instalar plugins vamos a instalar plugins directamente desde el directorio de plugins de moodle iniciamos sesión con una cuenta que hayamos creado acá una vez que inicia sesión vamos a darle clic acá en qué estás buscando vamos a colocarle big blue button te preguntarás pero si ya lo instalamos en el vídeo número 64 claro que sí pero ahora vamos a instalar esta herramienta este complemento para acceder y administrar nuestras grabaciones con big blue button damos clic en este botón o en ese enlace e instalamos nuestra aplicación en el sitio que estamos trabajando que es el sitio curso moodle dentro de clara networks es el que voy a seleccionar me redirige a mi plataforma le doy clic al botón rojo continuar se valida se valida se descarga valida y la validación fue exitosa continúo voy a darle clic a este botón actualizar base de moodle ahora y listo voy a darle clic a continuar una vez que hayamos instalado la aplicación vamos a irnos aquí añadir un activado recurso en la parte inferior en la sección de recursos vamos a darle clic a este a a esta opción grabaciones bn este módulo es un recurso para proporcionar acceso a las grabaciones de big blue button relacionadas con este curso voy a darle clic al botón agregar el nombre de grabaciones vamos a ponerle salas de sesiones grabadas sesiones grabadas vamos a darle clic a guardar cambios y mostrar y listo ahorita no tengo ninguna sesión voy a acceder a mi a mi videoconferencia voy a darle clic al botón de ingresar a sesión una vez que haya yo ingresado bueno voy a tener que voy a tener que configurar nuevamente mi micrófono y toda esa opción que tú ya has visto y listo voy a cancelar para hacerlo más rápido bueno mejor voy a darle clic aquí a micrófono realizo la configuración y listo ya estoy dentro ahora para empezar a grabar mi sesión voy a darle clic a este botón para iniciar la grabación bueno ahorita todo lo que estoy moviendo lo que estoy haciendo se está grabando voy a subir un documento selecciono el archivo este documento está en mi computadora voy a seleccionar esta imagen la abro y la subo esta imagen se va a mostrar aquí en mi pizarrón en blanco que está en la parte central este pizarrón es un pizarrón que mis estudiantes observan todo lo que pasa ahí ellos lo observan y listo aquí tengo la imagen vean ustedes yo trabajo en este plantel este diseño lo hice yo espero que te guste a mí me gustó mucho muy bien ahora para terminar de grabar le voy a dar clic nuevamente a este botón de tener grabación si estoy seguro le digo que sí ahora me salgo de mi sala de chat y vamos a ver vamos a irnos ahora a sesiones grabadas y aquí me tiene que aparecer la sesión que yo acabo de grabar voy a actualizar y vean ustedes acá tengo ya una sesión que he grabado si se dan cuenta aquí la sesión no apareció automáticamente o en tiempo real ya que esta información se sube a un servidor de BigBlueButton más sin embargo después de esperar vemos acá que tenemos una sesión grabada presentación una descripción la fecha y la duración acá podemos darle clic a este botón para ocultarlo o para eliminarlo en este caso vamos a observar esa grabación le doy clic a este botón y vean ustedes que me está conectando a el servidor de BigBlueButton acá tengo el vídeo que acabo de grabar voy a darle clic a este botón y vean ustedes lo que grabamos hace rato algo muy importante que está acá en la parte inferior aunque está muy chiquito es algo importante dice grabado con BigBlueButton use Mozilla Firefox o Google Chrome para reproducir esta grabación yo estoy utilizando Safari en este navegador acá entonces lo que voy a hacer es regresarme aquí a la cuenta de alumno 1391 acceder aquí a bueno primero voy a actualizar porque este estudiante no había actualizado su página y vean ustedes tengo aquí dos grabaciones tengo la grabación de 20.45 horas y 20.48 horas voy a darle clic a la primera estoy utilizando acá el navegador Mozilla Firefox se supone que aquí debe funcionar ese vídeo de la grabación sin ningún problema vamos a la parte inferior unos controles de reproducción y darle clic a este botón vean ustedes ahí se está lo que están escuchando es la grabación lo que están viendo es la grabación ahí está esa es una grabación vemos que tenemos dos vamos a acceder a la otra si es recomendable utilizar Firefox o Google Chrome ya tuve que esperar algunos minutitos acá en Safari y vean ustedes que sigue cargando entonces no nos funcionó Safari vamos aquí nuevamente vamos a ver el otro vídeo aquí está ahí está eso está grabado eso está grabado ahí está la grabación yo puedo adelantar ahí está el vídeo yo estoy adelantando este fue otro intento de grabación que realicé y listo este vídeo se almacenó vean ustedes se almacenó en una página de prueba de Blind Site Networks en esta dirección está nuestro vídeo un consejo estos vídeos caducan por lo tanto no nos vayamos a confiar del todo caducan porque no estamos trabajando estos vídeos en nuestro propio servidor sino que se están subiendo a un servidor externo por lo tanto para que no se sature ese servidor seguramente están manejando esa opción de que caduquen los vídeos pero bueno ya viste que funciona muy bien ahorita no recuerdo exactamente cuántos días dura estos vídeos acá dentro de de este servidor pero después cuando tenga ese dato se los voy a colocar en la sección de descripción del vídeo espero que este vídeo número 66 te haya gustado a mí en lo particular me gustó mucho crearlo para ti en este vídeo 66 instalamos un plugin para grabar todo lo que observamos durante una sesión de videoconferencia siempre y cuando el moderador sea el que le dé clic a ese botón para empezar a grabar y le dé clic a ese botón nuevamente para detener la grabación bueno nos vemos en el siguiente vídeo en el vídeo número 67 donde seguramente nos vamos a encontrar con un tema de mucho interés nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!